¡Hola! Bienvenidos un día más mis queridas luciérnagas. Sé que ayer hubo vídeo y mañana va a haber otro, así que estamos en esta semana de Halloween porque se acerca ya ese día tan esperado para muchas personitas. Así que hoy he hecho este maquillaje en honor a esa película que acaba de salir hace bien poquito que es de IT y espero que os guste. Así que os dejo a continuación con el proceso. Y por cierto, vamos a saludar hoy a una personita. Bueno, vamos a estar hoy saludando a Roberto Villalón que nos ve desde Venezuela y nada, desde aquí te mando un beso muy muy fuerte y espero que sigas dando like, que veas mis vídeos y a toda esa comunidad de drag queen que estáis contigo. Así que solo queda decir, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Así que hasta luego.